Después de que Pop Smoke llegara a la escena a lo grande haciendo un gran revuelo en 2019 y preparándose para dominar 2020 y más. Después de registrar 2.5 millones de seguidores en Instagram, 1.6 millones en YouTube y 134 mil en Twitter y acumulara más de 2 mil millones de transmisiones en todo el mundo antes de su prematuro fallecimiento, después de que se creara un holograma de Pop Smoke en París permitiéndole a los fans ver una última presentación del rapero, el New York Times lo había bautizado como Brooklyn Raps Homecoming King, pero el fallecimiento de Pop Smoke fue una pérdida monumental para el mundo de la música y el hip hop en particular. El fallecimiento de raperos jóvenes se ha convertido en algo frecuente en el mundo del hip hop y resulta bastante frustrante no poder ver a alguien con muchísimas ganas, capacidad, talento y un futuro prometedor alcanzar su máximo potencial porque nos dejó muy pronto. Este es el caso de Pop Smoke, un talento que no llegó a su apogeo antes de que le quitaran la vida. Su fallecimiento ocurrió en Hollywood Hills en las primeras horas del 19 de febrero de este año y les tomó 4 meses a las autoridades de tener a los 4 sospechosos responsables, quienes tienen las edades de 19, 18, 17 y 15 años. Y el motivo de esto fue un robo. Y creo que lo que se aprendió de esta situación es que la fama y las redes sociales definitivamente pueden ser una combinación peligrosa. Desde ese día en adelante, sus fanáticos han mostrado una cantidad infinita de apoyo y homenajes con múltiples murales pintados en su natal, Brooklyn. Su álbum, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, debutaría en el lugar número 1 en el Billboard 200 con las 19 pistas del álbum entrando en la lista de Billboard Hot 100. Y todo esto es solo la punta del iceberg, así es que tenemos mucho de qué hablar en este video. Hola, mi nombre es Ailed y este hoy es Después de que fallecieran, una serie en donde hablamos de lo que ha pasado después de que una celebridad fallece en términos del legado que dejó. Además, hoy es cumpleaños de Pop Smoke y qué mejor manera de recordarlo que con un video. Espero que el video les guste, si es así, siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. El nombre real de Pop Smoke es Bashar Baraka Jackson y nació el 20 de julio de 1999 en Brooklyn, Nueva York. Hijo de padres panameños y jamaicanos, tenía una hermana y un hermano. Su familia proviene de un área conocida como Kenarcy. Esta es un área de clase media y baja en la parte sureste del distrito de Brooklyn. Está compuesta principalmente por edificios residenciales y comerciales. Para conocer un poco más a fondo la llegada a la fama de Pop Smoke y lo prometedora que era su carrera, pueden ver el video de antes de que fallecieran que hice en él. Por aquí les voy a dejar un link y también voy a poner un pedacito de ese video aquí para llenar algunos de los espacios en blanco para aquellos de ustedes que se lo perdieron. Cuando eres un niño del barrio solo tienes tres opciones, jugar a la pelota, vender drogas o rapear. Hice los tres, fui bueno en todos ellos. Cuando tenía 13 años de una bofetada en una calle de Brooklyn, un incidente que fue filmado y explotó en las redes sociales. Hablando sobre este altercado declararía, me alegro de que sucediera cuando era niño, me di cuenta de que era hora de dominar, la vida no es dulce. Creció jugando baloncesto y dirigiendo la cancha como base y escolta. Su potencial en el deporte incluso lo reubicó en los suburbios de Filadelfia, donde se inscribió en Rocktop Academy. Esta es una de las varias escuelas preparatorias en todo el país cuyo único propósito es atraer la atención de sus estudiantes para becas universitarias de baloncesto. Desafortunadamente para él le descubrieron un soplo en el corazón cuando tenía 15 años, lo que aplastó cualquier sueño de alguna vez volverse un profesional. Ya no podía jugar competitivamente, pero eso no significaba que iba a dejar de jugar en su tiempo libre. La carrera de Pop Smoke sucedió en un tiempo récord. Su primera vez en una cabina fue a la edad de 18 o 19 años y esta resultó en un éxito viral. Estoy hablando de NPR, canción que explotó en Spotify y YouTube de la nada. Hoy NPR tiene casi 8.8 millones de reproducciones en YouTube y Pop Smoke recién comenzaba. Sacó varias canciones en 2019 y se convirtió en un héroe de Brooklyn, ya que sus canciones se escuchaban como himnos en toda la ciudad de Nueva York. Y comenzó a experimentar todas las ventajas del éxito que un joven rapero podía esperar. Aún así, no todo fue fácil. En algunas entrevistas, incluida una con el New York Times, fue evidente que cuando sus fans de la ciudad de Nueva York se le acercaban, él y su sequito y equipo de seguridad se tensaban. Y frecuentemente miraban por encima de sus hombros para cuidar que nadie se acercara con otro tipo de intenciones. También se le vio conduciendo con guardaespaldas cuando estaba en calles públicas y se dio cuenta de que su llegada a la fama traía como precio su seguridad. Se había vuelto influyente y aconsejaba a los niños a que se mantuvieran alejados de la vida de las pandillas y de las calles. Y tiempo después establecería una fundación. Y ya les hablaré de eso más adelante. Pero no todo fue filantropía. Pop Smoke no se iba a perder las nuevas oportunidades de desarrollo que lo rodeaban como estrella. Fue visto volando en jets privados, asistiendo a la Semana de la Moda de París y sentarse en primera fila y está claro que la industria lo recibió con los brazos abiertos como se ve en su Instagram donde publicó fotografías en donde se le veía con todos. Desde Fabulous hasta Diddy. Y en el estudio de grabación colaboró con Travis Scott, Lil TJ, Nav, Gona, Abugi, Quavo, Her y más. Apareció en la cima de 2020 con Meet the Wood 2 que debutó en el lugar número 7 en el Billboard Top 200. Mientras tanto, Welcome to the Party se convirtió en oro. Ingresó al Billboard Hot 100 Chart cuatro veces y su sencillo Dior se volvió platino. Todo iba bien. Tenía dos shows organizados en Hollywood y Santa Ana, además de una gira de más de 40 fechas que lo llevó a través de los Estados Unidos. También se presentaron espectáculos en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, Portugal y más. O sea, en resumen, iba a recorrer el mundo con su música. Mientras tanto, vivía en una casa de alquiler en Hollywood Hills. Y como era un hombre de su edad y con la fama que estaba alcanzando, era muy activo en las redes sociales. Más tarde aparecerían videos que mostraban a Pop Smoke revelando la dirección de su casa mientras mostraba grandes cantidades de dinero, productos de diseñador y un automóvil de lujo. Su amigo Mike D también recibió muchas críticas bastante violentas cuando publicó una foto en donde exponía la dirección del rapero. En la última publicación en Instagram de Pop Smoke se le vio criticando a los Bloods, llamándolos suaves y desafiándolos. Eso es de acuerdo a un canal de YouTube que publicó este video. Dicen que Pop Smoke dijo, Ustedes saben dónde estoy. El 19 de febrero de 2020 una llamada de emergencia decía que varios sospechosos ingresaron a su casa a las 5 de la mañana. Según testigos y el video de vigilancia, cuatro hombres fueron a la parte trasera de la casa pero solo tres volvieron al frente. El cuarto sospechoso salió por la puerta principal, presumiblemente después de haber entrado por la puerta trasera. Se escucharon múltiples disparos dentro de la casa y cuando llegó la policía encontraron al rapero de 20 años con heridas de bala. Al final murió a causa de un impacto que entró por su torso. En total hubo cinco sospechosos, un hombre de 21 años acusado de intento de asesinato y que aparentemente no tuvo nada que ver con este crimen. De los otros cuatro sospechosos, dos eran menores de edad con 15 y 17 años y los otros dos sospechosos son jóvenes de solo 19 y 18 años. Estos últimos cuatro fueron acusados con un cargo de robo y asesinato pero los últimos dos, al ser mayores de edad, podrían recibir cadena perpetua o incluso la pena de muerte ya que el asesinato sucedió en medio de un robo. Con la ausencia y la reputación contaminada de 6ix9ine, Pop Smoke le había dado a la costa a este un nuevo héroe a quien animar y apoyar, por lo que su muerte se sintió muy fuerte en Brooklyn y los distritos circundantes. Después de su muerte se crearon varios murales en honor a su legado y su música se escuchaba en todas partes. Este es un clip de su funeral en donde tuvieron un carruaje con su ataúd recorriendo la ciudad. Su último lugar de descanso es el cementerio Greenwood en Brooklyn, Nueva York. Después de su fallecimiento, su popularidad solo continuó creciendo a medida de que una audiencia más amplia conocía su estilo de rap y su música. Los números de transmisión de su música se dispararon al igual que el número de sus seguidores en Instagram y por supuesto el de sus entrevistas. También era evidente que su influencia y creciente popularidad no era exclusiva solo de los Estados Unidos, ya que después de su fallecimiento incluso había hologramas de él rapeando en París, lo que nos muestra que el hombre estaba volviéndose atractivo en el mundo entero. Después de su fallecimiento en las protestas de George Floyd, muchas personas estaban usando la música de Pop Smoke como himno en Black Lives Matter. Esto nos lleva al lanzamiento de su último disco Shoot for the Stars, Aim for the Moon, el cual debutaría en el número 1 en el Billboard 200 con las 19 pistas en el álbum entrando en el Billboard Hot 100. El álbum contiene colaboraciones de Quavo, Lil Baby, Da Baby, Sueli, Future, Rowdy Rebel, Roddy Ridge, Tyga, Karol G, Lil TJ, King Comes y 50 Cent, que también se desempeñó como el productor ejecutivo que se encargó de completar el álbum después de esta tragedia. Todo el trabajo duro dio resultados ya que Pop Smoke se convirtió en el primer solista en la historia del hip hop en tener un álbum debut en la cima de las listas. También se dice que tiene hasta 400 canciones inéditas, por lo que tal vez haya más material de Pop Smoke saliendo a la luz en el futuro. Así es que debemos estar atentos para eso. Ojalá así sea. Poco antes del lanzamiento del álbum, su familia anunció que se harían cargo de la fundación sin fines de lucro Shoot for the Stars que Pop Smoke había comenzado a organizar antes de su muerte. Esta fundación se creó con la intención de establecer una plataforma que ayude a los jóvenes a alcanzar sus objetivos a pesar de vivir y crecer en circunstancias difíciles, proporcionándoles acceso a diferentes tecnologías y recursos. Obviamente el hombre quería regresarle un poco de lo que estaba recibiendo a la comunidad que lo ayudó a crecer porque yo creo que se dio cuenta de que si el lugar en el que creció hubiera tenido algo así cuando él era niño, su vida pudo haber sido muy diferente. Además, ¿Nas pueden imaginar cuántos niños sin la posibilidad de explotar su talento por causas externas a ellos existen en el mundo? Niños que por las circunstancias y los lugares en donde viven se involucran en actividades que tiempo después los persiguen y terminan con sus sueños y futuro como les pasa a muchos de los raperos que vemos actualmente. En este caso, como en muchos otros, el talento se extinguió muy rápido y este hombre en particular estaba destinado a explotar a lo grande y tener una carrera masiva. Nuestro más sentido pésame va a su madre, hermano, hermana y por supuesto a todos sus fanáticos. Gracias por haber visto el video, siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios y nosotros nos veremos pronto. Bye!